Mami nací en el Bronx y quizás por eso siempre me sentí conectada a la ciudad. Y quizás ya estaba predestinado venir para acá a ver qué hacía este lugar conmigo. Y en verdad fue bien lindo. Pero ya había algo que no se estaba sintiendo bien. Y aunque todo el mundo nos decía que era un riesgo, en verdad las ganas de volver eran mil veces más fuertes que el miedo. Era hora de regresar. La devastación causada por el huracán María ha acrecentado la crisis que hace ya una década vivía Puerto Rico ante la recesión económica y mal estado de las finanzas por parte del gobierno. ¡Suscríbete al canal! 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 en mi casa y en mí